Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Desde este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si usted cree que los caleños tendrán un buen comportamiento este fin de semana de no ley seca por el Día del Padre. ¿Cuál es su opinión? Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con los titulares del día, Stephanie Perlaza y Ángela Zapala. Bienvenidos. Por vías jurídicas, la administración caleña buscará que el llamado papayazo tributario siga vigente. El tribunal falló en contra de esa exención. Alcaldía de Cali no decretará la ley seca para el Día del Padre. Autoridades esperan un buen comportamiento de los caleños. Las madres comunitarias lograron que el Congreso de la República aprobara un proyecto de ley que les garantiza un auxilio de vejez. En zona montañosa de Jamundí fue localizado el vehículo en el que se movilizaba al ingeniero secuestrado por un grupo armado ilegal. Y hay plan de contingencia en Jumbo. Derrumbes destruyeron parte de la tubería del acueducto en la zona rural. Y en deportes, Junior logró el bicampeonato en la liga al vencer a Pasto. Los tiburones suman ya nueve estrellas. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!